En el mundo del cine y la televisión pueden existir similitudes entre películas o series, ya sea en su trama o en distintas situaciones. Pero ¿qué pasa si te digo que hay grandes similitudes entre las películas de Toy Story y la serie de zombies de Walking Dead? ¿Estraño verdad? Acompáñame a dar un repaso por las similitudes y coincidencias entre estas dos producciones. Sin más, comencemos. Para comenzar, los protagonistas de ambas historias son Sheriff, que luego se convierten en líderes de un grupo variado de personajes. Tienen como amigo a un agente de la ley y además cuidan de un niño con su propia vida. Y ese mismo niño que cuidan crece cerca de su amigo. Amigo con el cual empieza a tener distintas disputas. Disputas que llevan a pelearse al lado de un camión. Después de varios enfrentamientos, el Sheriff acaba con la vida de su amigo, de lo cual es duramente recriminado por el grupo. Luego su amigo regresa muy diferente. Acto seguido, ambos se encuentran con criaturas desfiguradas y cadáveres que se arrastran. Después de un tiempo, llegan a una comunidad aparentemente perfecta y son recibidos por su simpático líder. Pero no todo es lo que parece, pues lo que parecía ser un hermoso hogar es más una prisión y aquel líder simpático es más un desquiciado obsesionado con la pérdida de una niña. Sus amigos son encarcelados e interrogados, así que el Sheriff debe planear el rescate y la huida de sus amigos, lo que logra finalmente. Para después terminar en otra comunidad, en donde se unen con más personajes que se añaden al grupo. Y bueno amigos, ¿qué les parecieron estas similitudes tan interesantes? Sé que dejan muchos cabos sueltos, pero vaya que tienen mucho en común. Y bueno, como siempre les digo, no olviden opinar con respeto. Y si el video les ha gustado, no olviden compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. Gracias.